La Guardia Civil ha intervenido 3.600 kilos de hachís que se encontraban ocultos en un zulo practicado en el interior de un garaje en la localidad de la línea de la Concepción, Cádiz. Esta operación se enmarca en las actuaciones que se llevan a cabo en la lucha contra el narcotráfico en la zona gaditana del campo de Gibraltar, según informa la Benemérita en una nota. Tras tener conocimiento los agentes de la existencia de esta «guardería», se estableció un amplio dispositivo en el que los investigadores realizaron un exhaustivo registro del garaje, hallando en su interior un zulo practicado al efecto detrás una pared y en el que se hallaban ocultos 110 fardos de hachís con un peso aproximado de 3.600 kilos. El zulo contaba con un «sofisticado» sistema de apertura que había sido realizado en la propia pared, que se movía al abrirse. Esta pared tenía una puerta con un doble cierre interior que se abría de forma automática con un mando a distancia, y que estaba disimulada con distintos muebles y enseres pegados a la propia pared para aparentar que no había sido manipulada, según detalla el Instituto Armado. Tras la puerta había un amplio espacio donde era almacenada la droga hasta su traslado a sus destinatarios. Además, el zulo contaba con una apertura en el techo manual que podía ser utilizada tanto para acceder al mismo como para salir en caso de huida, según detalla la Guardia Civil. En esta actuación han participado agentes pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y Algeciras, Cádiz, así como al Grupo Rural de Seguridad, GRS. ¡Suscríbete al canal!